bueno continuamos buenas si vamos a pasar buenas como está usted veo bien diferente la casa de ustedes la veo grandísima hasta con una gran sonrisa lo reciben ma, están contentos? estamos contentos mira porque gracias a dios por la lámina que nos trajeron pudimos ampliar un poco más si así veo que les ha quedado bien bonita y les ha servido de mucho les ha servido la cama el ropero todo eso permiso wow qué bonito el ropero la cama al fondo si se le o sea tiene la casa grandísima usted bien bonita si se le mira grande y los víveres le sirvieron todavía tiene ahí un poquito de la vida ya se le acabó ya se le acabó diablo más víveres ahí tiene colocho sacó unos macarrones me descubrieron bueno pues usted lo felicitamos porque si cumplió y eso está bien así que eso fue lo que nos dijeron que era para hacerlo a por unos 10 meses rápido si si porque como fíjense que por la lluvia verdad si no era de ver la forma como poder ponerla si así en otra próxima ayuda también los tomamos en cuenta muy agradecido con esa ayuda que nos dieron bueno y aprovechando que venimos a una visteadita ahí también venimos a regalar unas sandías para que la puedan disfrutar se refresquen ahí un ratito si bueno pues bueno muchas gracias y pasen una feliz tarde bueno se cuidan se cuidan hoy me gano un aulor ya le viste el pozo no no le quiero ver el pozo así ay dios mío la cosa ahí natural si es natural que pasó que le dice yo ay chiquitín ay si me queda bien ah de andar tachando a la persona como hay gente que lo notaron en la lámina vieja va y hoy que ya no tiene la nueva me va a degustar ay es cierto que pasó y eso es que esta vieja esta vieja me está enseñando como hacer mi esposa mira ya tiene cuatro hijos una esposa es cierto que cuando ya llegan los 40 ya va a volver yo estoy esperando a esa edad para volverme así también es que dicen que cuando llegan los 40 ya llegan afectando un poco la menopausa pero lo bueno que ya tiene hijos ajá la menopausa 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 don Johnny es así ve no hombre me refiero que ya se puede hacer así ah la así don Johnny por eso ajá eso Johnny y la piernita entonces que si ya se puede ya después de tener una pierna un poco de saliva hasta la edad escucha 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 tienen que ser igual que a mí haceles no así no eso no quiere ay no que mariconada hay otros que lo hacen sin necesidad de tener hijos escucha yo lo que quiero es ir a la casa de Nayelita ah para qué ah porque de Lázaro por la comida es cierto Lázaro nos ha ilusionado aquí mira vay 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 aquí son los camaroncitos ¿qué le vamos a hacer? vay vamos a ver ah es cierto por aquí viven los camaroncitos vay vay no le gusta mentir vay mire no me gusta mentir eso vos sos un hombre de palabras no me gusta mentir no me gusta mentir si un poquito mire me gusta mentir Lázaro que ya sabe ya Lázaro gracias gracias ¿qué te sientes ser tan hermoso como vos? tan codiciado guapo Lázaro hermoso guapo me siento bien vaya si tiene que ser pero si yo me voy junto con usted me voy a sentir mucho mejor ah te quedes conmigo vay buenas bien ¿cómo está? bien bien por aquí venimos regalándole la sandía a usted no no y también venimos preguntando de que se utilizó la lámina dices que yo no le he puesto porque necesito madera ah necesito no quiero agregar mi lámina ajá si tienes razón porque hay unos grandes hoyos porque como no es recta si ah entonces mejor la va a cambiar toda y después va a poner la lámina si ahora tengo ah si bueno pues ahí la tiene guardadita para cuando ya la pueda poner ya después si si vamos a ver pues con permiso don con permiso con permiso oh si es cierto por aquí tiene su laminita y la tiene bien bien descansando en la cama va tantas cosas así ya pienses si es que la quiero cambiar esta lámina esta es nueva ajá tiene los hoyos ya ah cierto entonces esta madera como que ya no ya 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 está muy podrida ya entonces ay mire cuando yo esto me moja si ah pues si está bien que la cambie así toda entonces ah pues si tienes razón bueno está bien ah pues si usted muchas bendiciones adiós ahí esperamos que la voy a poner oiga oiga bueno pase una feliz tarde igualmente bueno gracias ah diga ah ya había visto como sacan agua no no se puede usar el pozo ah listo el pozo del pozo para ver como saca como saca agua de ese pozo usted ah si aparte después no quiere ver como sale el agua pero ahí le mando retro no tengas un tubo camarón tengas un tubo ahí viene cuidado cuidado oh miren miren ahí sale oh que bonito los nudos los nudos hacen subir al agua los nudos hacen subir al agua los nudos hacen subir al agua cada nudo empieza a fluir y a fluir y tiene como una oh que bonito este pozo este sistema no había visto nunca llegó no le lleva a olor como a pescado frito como a pescado frito como a pescado frito como algo así bomba de me encanta se llama y si se revienta la pista como hace hay que volver a poner hay que volver a poner pero como la pone fácil y se va bajando hay que meterse a meterse a meterse para poder enrollar para ponerle dime de quien tuvo esta idea usted 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 este ya viene de tiempo es que este señor viene de tiempo de vivir aquí ahhh no pero usted es que hicieron los pozos antes el me regalaba agua pero es que si antes si el me regalaba agua es que es que estos pozos son los mas antiguos que hay si yo no habia visto este sistema nunca es que hacieron los pozos de antes si hacieron los pozos de antes si hacieron los pozos de manual o si no con otro ajá de garrucha no pero si hay de esos así yo en donde yo vivía yo lo decía o sea que la gente está subiendo las pistas a la la presión a la presión a la presión ajá cada metro cada metro lleva cada nudo cada nudo porque hay gente que no le pone eso y está dando ajá con cubeta o si no así veis con la lazo y así ajá porque yo he visto que algunas personas tiran una cubeta y después ajá yo lo voy a poner ah pues que se va a estar porque no lo llevan ajá ajá acércale tomando un poco si bien bonito acércale y no le van a ir a los lados ajá ajá ay va a ver oh y súper fácil oh 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 Allí por eso se regresa al agua. ¿Ya la vas a reventar? La vas a reventar. Es que es despacio. Vaya ahí van los taruguitos. No hay los taruguitos que salen al agua. Ahí van los voladitos. Los taruguitos. Solo que salen al agua. Esos van a cada metro. Y probablemente es el grosor del tubo. Es como una copita que va al agua. Y adentro para que no se tape va como medio así curvo. Para que no reviente ahí. Recto, recto. Es una meseta sin cemento. Así como una cadena. Ahí se mete un tubo grueso. Y se borra. Bien fácil. Para tener el pozo. Es como un cobo también. Es como un carrete va. Una rueda. Un carrete y se mete en el cemento ahí. Para que cuando ella pasa no le estorbe. Qué creatividad tienen para hacer este tipo de cosas va. Yo quisiera decir. Gracias. Bueno, gracias oiga. Aquí van de los camaroncitos. ¿De los camaroncitos? Por aquí es donde los camaroncitos. Aquí a veces no vino. Pero hoy lo están esperando. Veo yo. No va a ser igual a Carlitos. No, Carlitos. Sí, el olor como a pescado. Como a pescadito frito huele. Bien rico. Buena. Pero la vamos a poner porque no nos limpe la madera. Vengan, ven. Si quieren. Ahí está todavía la lámina. Sí, no nos limpe la madera y queremos ponerla pero no nos limpe la madera. Y aquí no si hay madera. Ah. Entonces, la vamos a poner y se cuela un moquitán le vamos a hacer el bollo. Le van a hacer el bollo. Ajá, es cierto. Vamos a comprar, vamos a ver si conseguimos la madera y la ponernos solo. Ajá. No, no, mira aquí la tenemos. Pueden entrar a la madera. Esa ni tampoco. Bueno, pues. Vamos a pasar a ver usted. Ahí la tenemos guardadita. Permiso. Permiso. Ahí está. Oh, sí, aquí la tienen guardadita. Ahí está. Sí, aquí la tienen guardada. No, no, es que ella dijo que ya no lo vien con la madera. No, no, es que sí, ellos sí lo necesitan mucho. Sí, aquí la tienen guardadita, la cama, el roperito, todo. Ah, pues sí. Ah, pues sí lo utilicen. Sí. Pues sí. ¿Para qué estaba? Sí, ya todo en orden. Yes. Ya se cayó el niño de la cama. Ah, ya se cayó el niño de la cama. El niño grande. Ah, niño grande. Ya se cayó usted de la cama, pues. ¿No lo tiene? No, sí está enfermo. Con esa sopa se levanta porque a mí así me dijo que esto pongo la que fue la vez pasada. No, no, no. Le estamos haciendo sopa de marisco para que se levante. De ese, de ese, este, y lama de mar, caiba. Levanta muertos. Sí, de esa. Ah, pues yo le levanto. ¿No crees que le llama sopa levanta muertos? Yo necesito una de esas. Vájalo. Ah, me meto. Porque imagina, ya no le dan 5. Porque mira la esposa, está joven, mira la edad que tiene. Y más la cama, entrenándola. Sí, su culpa es verdad. Ajá. Usted la acabó. Sí o no. Le robó toda la sangre. Es cierto. Porque si no tuviera sangre, no caminar. No, pero sí, la anemia se arruina la sangre porque los glóbulos rojos son los que no funcionan. Ajá. Un cansamiento. Es que el suero necesita, pero ¿cómo? Un cansamiento, pues sí. Lo mismo. Ese quiere, pues igual que el otro, que no tomo el mantenimiento. Donde la gente solo se, como que desmaya. Ajá. No, porque yo, 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 yo hago el intento de trabajar, pero no aguanto. La debilidad, lo sabe. La debilidad. Debilidad. Entonces, como saben que la necesidad es especial. Es cierto. Y entonces, ¿cómo hacen con los niños? ¿Usted tiene que levantar la comida? A veces el mío pasa de conseguir, y él, ahí entiende. ¿Y él es papá suyo? Sí. Ah. Ah. Pero no todos los días él sale, como él tuvo un accidente también. Ahí está la cruz que anda él, anda a operar. Él lo mira así con camisa, pero cuando anda sin camisa, se le echa de ver la operación donde quiera. Sí. Pero sí, él hace el intento, pero siempre se regresa.